Hola, ¿cómo están? En este momento hay una gran controversia por el nuevo escudo, la bandera y el himno de Caracas, que fueron presentados el pasado 13 de abril de 2022 por su alcaldesa y el Consejo Municipal, lo que trajo un debate muy sorprendente e intenso en las redes sociales, en particular sobre el nuevo escudo. El concurso fue anunciado el pasado 7 de marzo en redes sociales de algunos de los concejales caraqueños, y el 10 de marzo apareció un artículo en Ciudad Caracas, que es el periódico de la alcaldía, convocando al concurso. En este video queremos enfocarnos en uno de los elementos que ha traído más controversia, el escudo. El mismo fue diseñado por un destacado artista y diseñador gráfico venezolano, Omar Cruz, conocido también por sus trabajos en el pasado con caricaturas como El Ranchito, El Patriota o El Semanario El Camaleón de El Nacional. También realizó hace poco un interesante trabajo haciendo versiones para niños de las y los protagonistas de la Batalla de Carabobo, un evento importante de nuestra independencia en Venezuela, del que se celebró su bicentenario el año pasado. Y es que el escudo de Omar Cruz ha recibido muchas críticas en redes sociales, pero pocos han visto el escudo que vino a sustituir, este de aquí. Este escudo fue aprobado en 1591 por el rey de España. Textos e historias señalan que tiene por armas en el campo de plata un león de color pardo, puesto de pie, teniendo entre los brazos una venera de oro. Venera es una especie de vieira o concha de peregrino, que es un elemento común de la heráldica. Y en esa venera de oro tiene la Cruz Roja de Santiago. Además, tiene una corona de oro, símbolo de la autoridad española. El culto al apóstol Santiago se debería a que la ciudad se habría fundado un 25 de julio, día de Santiago Apóstol, de ahí que se llamara originalmente Santiago de León de Caracas y que se haya colocado una Cruz Roja de Santiago en el escudo. La Cruz Roja de Santiago fue un símbolo muy usado durante las cruzadas, guerras religiosas impulsadas en los siglos XI, XII y XIII por la Iglesia Católica, quienes intentaban recuperar Jerusalén y lo que ellos llaman las Tierras Santas, donde se desarrollaron los acontecimientos narrados en la Biblia. Todo ese territorio se encontraba bajo dominio musulmán desde el siglo VII. Además, en el antiguo escudo de Caracas puede verse el lema Ave María Santísima, sin pecado concebida en el primer instante de su ser natural. Y la frase Santiago de León de Caracas con el año de la fundación de la ciudad, 1567. El león, por otro lado, es un símbolo proveniente del reino de León, que existió en el siglo XII en la actual España y Portugal. Usaban el león como estandarte. En 1230, este reino se une con el de Castilla y la figura del león se integra en su escudo de armas. Luego, en 1475, se casan Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón y reúnen las armas de las coronas de Castilla y de Aragón en un escudo cuartelado, en el que el león sigue siendo un elemento importante. Ese es el león que luego llegó al escudo de Caracas y que, con el tiempo, llegó hasta el día de hoy como supuesto símbolo de la ciudad. Es increíble que un escudo con elementos tan controversiales, incluyendo la corona española, haya sobrevivido más de 200 años después de que Venezuela se independizó de España. Estamos en un momento muy peculiar en el mundo. A cada rato, nos enteramos en manifestantes y movimientos sociales que tumban estatuas de Cristóbal Colón, de esclavistas, conquistadores, reyes, expresidentes y gente que tal vez fue muy admirada en el pasado, pero que también esclavizaron o cometieron hechos atroces contra afrodescendientes o habitantes originarios. Decenas de estatuas de Cristóbal Colón han sido derribadas o retiradas en los últimos años en Estados Unidos, México, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. Venezuela misma fue pionera cuando un grupo de manifestantes derribaron la que había en Plaza Venezuela en 2004. Cinco años después, el entonces alcalde de Caracas retiró otra estatua de Colón que había en el Parque del Calvario. En Cali, Colombia, fue derribada en 2021 la estatua de Sebastián de Velarcázar por movimientos indígenas que recordaban su pasado como conquistador y genocida. En Estados Unidos, el debate es muy intenso. Es un país donde hubo esclavitud y tráfico de esclavos por décadas, donde hasta hace 60 años había segregación y racismo por ley. Allí hubo una guerra civil entre los estados del norte y del sur en el siglo XIX y la razón principal era que los estados del sur, en su mayoría agrícolas, se negaban a eliminar la esclavitud y se sentían orgullosos de ella. De allí que muchos de sus principales héroes, cuyas estatuas siguen en numerosas calles del país, son personas que compraban y comercializaban esclavos. Y hasta eran miembros orgullosos del Ku Klux Klan, una especie de organización paramilitar que asesinaba a negros y personas que desafiaran sus normas discriminatorias. Y el movimiento Black Lives Matter ha luchado duramente contra estos simbolismos, motivados por hechos recientes de racismo y asesinato de personas negras por parte de policías y autoridades. En 2020, la estatua de Edward Carmack, quien en el siglo XIX firmó sentencias de linchamientos contra afroamericanos, fue derribada por manifestantes que se acercaron al Capitolio de Nashville. En Virginia, derribaron en 2020 una estatua del general confederado William Carter Wickham, dueño de esclavos y racista. Otros manifestantes derribaron la del presidente confederado Jefferson Davis. Luego, el gobernador de Virginia y el alcalde de Richmond retiraron tanto la estatua del general confederado Robert E. Lee como otras cinco estatuas de diferentes líderes confederados, todos acusados de ser racistas y de posesión de esclavos. Ese mismo año, la cantante Taylor Swift pidió a las autoridades de su estado natal, Tennessee, que retiran las estatuas de líderes confederados de la guerra civil, que también fueron supremacistas blancos y miembros del Ku Klux Klan, tales como Edward Carmack y Nathan Belford Forrest, a quien ella calificó de figuras despreciables en la historia que deben ser tratados como tales. En Inglaterra fueron retiradas o derribadas en 2020 las estatuas de los británicos comerciantes de esclavos Edward Colston y Robert Willingham. En Bélgica fueron derribadas en 2020 varias estatuas del rey Leopoldo II, un monarca que explotó de manera brutal al Congo, en África, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, extrayendo inmensas cantidades de recursos y causando la muerte de millones de personas en ese país. En 2018 se eliminó el logo del equipo de béisbol estadounidense Los Indios de Cleveland y en 2020 se le cambió su nombre en respeto a la exigencia de pueblos originarios estadounidenses que se sentían ofendidos por él mismo. Antes de ellos, unas 15 universidades estadounidenses también eliminaron el nombre Indios que tenían sus diferentes equipos deportivos, ello a solicitud de estudiantes y movimientos indígenas estadounidenses que se sentían ofendidos, según explicó SPN. En Canadá, en 2021, manifestantes derribaron estatuas de las reinas Victoria e Isabel II en la ciudad de Winnipeg. Ellos trajeron el descubrimiento de restos de cientos de niños en fosas sin identificar en escuelas indígenas, que formaban parte de un programa del gobierno federal, la iglesia católica y otras instituciones para erradicar la cultura aborigen nativa e integrar forzosamente a los niños indígenas en la sociedad blanca. En Nueva York, se ordenó la remoción, en enero pasado, de una estatua de Theodore Roosevelt, quien fue presidente de los Estados Unidos. No porque haya algo contra este personaje, sino porque en la estatua, él aparece montando un caballo y debajo de él aparecen un hombre afrodescendiente y un nativo estadounidense como si lo estuvieran cargando, algo que se veía muy ofensivo. Incluso en películas de entretenimiento, como la popular Spider-Man Homecoming de 2017, el personaje de Michelle, interpretado por la popular Zendaya, se negó a subir al monumento a Washington diciendo que no le parecía correcto subir a algo construido por esclavo. Y estamos hablando del monumento a Washington. Eso fue apenas un pequeño resumen. Es por eso que es difícil entender por qué en Venezuela el sustituir símbolos arcaicos que la ciudad tenía desde hace más de 400 años puede causar tanta controversia. El nuevo escudo de Caracas consta de diferentes símbolos. Puede verse un hombre indígena, una mujer afrodescendiente y el libertador Simón Bolívar como elementos centrales, mirando a la izquierda. Debajo de ellos aparece el Ávila o Guaraira Arrepano, la hermosa montaña en la que se asienta la ciudad. Esas tres personas de alguna forma son un elemento integrador, incluyente, que evoca a los descendientes europeos, africanos e indígenas que conforman nuestra sociedad. Alguien me explicó que es muy parecido al monumento a los símbolos patrios en el Paseo de los Símbolos, construido por Ernesto Maragal en 1956, en el que una mujer europea, un hombre afrodescendiente y otro indígena sostienen la bandera, el escudo y el himno de nuestro país. En el nuevo escudo de Caracas también puede verse un cintillo con el lema «Seguid el ejemplo que Caracas dio», frase tomada del himno nacional venezolano y que también es lema del equipo de fútbol de la capital. Abajo, las cuatro fechas, 1810, 1811, 1989 y 2002, que describen cuatro momentos en los que Caracas dio el ejemplo. La declaración de independencia de 1810, la firma del Acta de Independencia de 1811, la rebelión popular de 1989 conocida como el Caracazo y las protestas populares el 13 de abril de 2002 que revirtieron el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Otros elementos que pueden verse en el escudo son la planta de pira o Caracas, que le dio el nombre a la ciudad, una guacamaya y otra ave, posiblemente un turpial o gonzalito, una cadena rota, la espada de Bolívar y una lanza. El indio porta además un cintillo tricolor. También hay una estrella roja que ha sido por décadas símbolo del socialismo y la izquierda, aunque también ha sido el logo o símbolo de la alcaldía de Caracas en varias gestiones anteriores. Para los marxistas, la estrella roja de cinco puntas representa los cinco dedos de la mano del proletariado y los cinco continentes, evocando además el internacionalismo. Ahora bien, las críticas. En el escudo nuevo fue eliminado el león. Algunos señalan que el león ha sido por siglos símbolo de la ciudad. Seguramente este es un tema muy controversial, tanto así que en la noticia publicada en Ciudad Caracas el pasado 10 de marzo, convocando a presentar propuestas para el escudo, se dice que, abro comillas, se deben incluir algunos emblemas, como el afamado guaraira repano, el león, entre paréntesis animal, y la famosa estatua oeste del libertador. Cierro comillas. ¿Quién los habrá convencido de eliminar el león y con qué argumentos? Sería muy interesante escuchar el debate, pero el punto es que el león, más que un símbolo de Caracas, es un símbolo del reino español, al igual que la corona de oro. Mantener estos símbolos por puras razones nostálgicas o porque el equipo de béisbol se llame Leones del Caracas es tal vez un poco absurdo. Hay que aclarar, por otro lado, que el dueño de los leones de Caracas sigue siendo la organización Cisneros, y que son ellos quienes determinan el nombre del equipo. Nadie ha manifestado intenciones de cambiarlo. Otros elementos eliminados del escudo de Caracas fueron la Cruz Roja de Santiago, una referencia a las cruzadas, y la frase Ave María Santísima sin pecado concebida en el primer instante de su seder natural, ambos resquicios del catolicismo fundamentalista que había en su momento en la ciudad capital. Hoy, en Venezuela, hay libertad de cultos. Se intenta crear un estado laico. Se mezclan personas de muchas religiones, incluyendo aquellos que no tienen ninguna o que no creen en Dios. E incluso quienes dicen ser católicos practican un sincretismo, resultado de la mezcla de la fe católica con elementos traídos por los esclavos africanos y los pueblos indígenas, como puede apreciarse en cualquier celebración a San Juan Bautista. Por ende, colocar frases u objetos de una sola religión se ve muy inapropiado en cualquier símbolo que busque representar a toda nuestra sociedad. Otro elemento retirado del escudo fue la fecha de fundación. Según las fuentes históricas, Caracas fue fundada en 1567 por Diego de los Hada. Algunos creen que la fundación de nuestra ciudad fue un elemento alegre y bonito, donde unos señores construyeron unas casitas, cortaron un cintillo, lanzaron papelillos al aire y el tatarabuelo de Maluma cantó al estilo de reggaetón que había hace 455 años. Pero para nada fue así. Quiero leer un fragmento de la revista Memorias de Venezuela, una publicación del Centro Nacional de Historia, del número de julio de 2018. En 1560, Francisco Fajardo llegó al valle del río Guaire y fundó un asentamiento con el nombre de San Francisco. Más tarde, bajó a la costa e hizo lo mismo con el puerto de Caravallera, dándole el nombre de Villa del Collado. Esto lo digo yo. Francisco Fajardo fue un conocido militar y conquistador al servicio de España. Aquí en Caracas, la principal autopista de la ciudad llevaba su nombre hasta el año pasado, cuando se le cambió el nombre a Cacique Huaycaipuro. El cambio trajo unas polémicas bárbaras como las que estamos viviendo ahorita otra vez. Continúo leyendo de la revista Memorias. El hecho que despertaría las ansias desesperadas del expedicionario fue el descubrimiento de minas de oro en la zona de los teques. Esto iniciaría un combate sin tregua entre los conquistadores, que buscaban depósitos del preciado metal, y los pueblos indígenas de las zonas invadidas, quienes se defenderían tenazmente con Huaycaipuro como cacique supremo. Es así como los indígenas guerreros, bajo su mando, saquearon, quemaron y mataron a los moderadores extranjeros que fueron asentándose en el Valle de San Francisco. La resistencia indígena abría el camino para el combate frontal. En 1566, un año antes de la fundación, el gobernador y capital general de la provincia de Venezuela, Alonso Benaldez de Quirós, designaría al conquistador español Diego de Lozada para que realizara, de una vez por todas, el sometimiento del pueblo de los Caracas, empresa en la que había fracasado Francisco Fajardo. En Mariara, Lozada pasó revista a un ejército que contaba con más de 1.265 infantes y con una carga de armamento considerable. Más de 10.000 indios oponían resistencia a la conquista. La batalla se intensificó de tal manera al emplear Lozada los cañones que Huaycaipuro tuvo que ordenar la retirada. Estando en el Valle de San Francisco, Lozada y su tropa combatirían a muerte con los indígenas en las serranías. Los aborígenes preferían pelear antes que entregarse a las inhumanas encomiendas ya que los primeros conquistadores habían violado los tratados y los indígenas perdieron para siempre toda confianza en la palabra de los blancos. Ante la amenaza de convertirse en esclavos, preferían resistir hasta ser completamente exterminados. Lozada se dispuso a reedificar el Valle de San Francisco, donde finalmente fundó la ciudad de Santiago de León de Caracas el día 25 de julio de 1567. Ese es el contexto en el que se fundó Caracas, una operación de conquista en la que se estaba desplazando, sacando por la fuerza y eliminando a los indígenas de sus tierras ancestrales, en una guerra totalmente desigual, matando a cañonazos a unos aborígenes que apenas se defendían con arcos y flechas. La meta, quedarse con sus tierras y con el oro. El texto de la revista Memoria continúa describiendo cómo Hueyca y Puro logró unir a decenas de pueblos indígenas, pero estos fueron superados por la superioridad de las armas españolas. Al ver esto, algunos caciques, atemorizados por el poder de Diego de Lozada, decidieron traicionar a Hueyca y Puro y se unieron a los españoles, mientras que otros lo delataron y llevaron a los españoles a su choza, donde finalmente murió luchando. Esto es básicamente lo que celebramos los 25 de julio de cada año, en cada aniversario de Caracas. La invasión, lucha y asesinato de miles indígenas a punta de cañonazos. Por eso es que yo sí apoyo que se elimine 1567 del escudo de Caracas, porque no veo nada que celebrar ese año, no veo nada glorioso en esa fecha, y no veo por qué, a la luz de lo que sabemos hoy, debemos celebrar una operación de genocidio y exterminio. En todo caso, en más de 450 años de historias de Caracas, deben haber otras fechas importantes que queramos poner en algo tan notorio como un escudo. Alguien dirá que estamos borrando la historia, pero eso no es así. La historia está en los libros, en publicaciones, en bibliotecas, y cuando quieran las podemos ir a buscar. Más bien, lo que sí hemos borrado es la historia de los pueblos indígenas que existían en el valle del actual Caracas. Casi no sabemos nada de ellos, de su idioma, de su cultura, de su religión, de sus costumbres. Fueron exterminados por completo, y los que sobrevivieron fueron obligados a aprender un nuevo idioma y una nueva religión, y fueron asimilados por los españoles. Nadie va a destruir ningún libro de historia sobre España. Todo lo contrario, gracias a la existencia de internet, hoy es más fácil para cualquier niño el acceder a toda esta información de lo que era hace 30 años, cuando la única forma de leer enciclopedias y libros de historia era yendo a una biblioteca pública. Las estatuas y los símbolos de las ciudades existen para enaltecer aquellas creencias y valores con los que la sociedad actual se sienta identificada. Lo mismo con las fechas y efemérides. Nuestra sociedad ya no cree en conquistadores, traficantes de esclavos, en gente que llegaba a un lugar a asesinar a sus habitantes originarios para establecerse ellos a la fuerza. Ya sabemos que existieron. Lo que no queremos es venerarlos ni tenerlos en las estatuas de nuestras plazas o en los escudos de nuestras ciudades. Hay muchas cosas con las que nos identificamos más. Con esto no estoy diciendo que el nuevo escudo de Caracas, o su nuevo himno, o su nueva bandera, sean perfectos. Seguramente habrá muchas cosas que discutir. Si la guacamaya es o no es originaria de Caracas. Si las cuatro fechas colocadas son las que más nos representan a todos los caraqueños. Si está bien la estrella roja. O tal o cual color del escudo. O tales proporciones. Que se abra el debate y si hay que cambiar o mejorar algo, bueno, tal vez se haga. Por último, quiero aclarar que yo no soy historiador, diseñador gráfico o especialista en heráldica. Trabajo en el Ministerio de la Cultura. Pero mi opinión aquí expresada es puramente personal y no puede tomarse como oposición del ministerio o del gobierno venezolano. De hecho, generalmente es lo contrario. Me encantaría más bien leer o escuchar la opinión de los creadores de estos nuevos símbolos de personas como Omar Cruz o Noel Márquez, destacado músico venezolano, fundador del grupo Madera y autor de la letra del nuevo himno. Adiós.